saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias roban y tiran excremento en casa donde dormía familia de preso político del 11 de julio andy garcía lorenzo la pareja muy activa en las denuncias sobre el caso de andy y todos los presos políticos cubanos están cuidando la casa de unos amigos de la familia de jonathan donde este pasado miércoles les robaron el tubo de luz fría del portal y a la mañana siguiente lanzaron un saco de excremento en la puerta de entrada no sabemos cómo se llevaron la luz porque realmente desde las rejas hay demasiada distancia como para meter la mano y nosotros sospechamos que las llaves de esta casa las tenga la seguridad del estado porque cada vez que nos detienen ellos tienen esas llaves por horas y y es muy fácil hacerle copia dijo jonathan el escritor cubano rafael vilches soy un no persona en mi patria el escritor y periodista independiente cubano rafael vilches provenza denunció que es considerado un no persona en la isla desde que decidió no seguir en la farsa en la comparsa en la conga de la dictadura cuando dije no mis libros fueron prohibidos de golpe fui borrado de las listas sus eventos dejé de ser un escritor en la isla ya no tuve posibilidad de ganar el pan y el vino la vida en cuba expuso el escritor este pasado jueves en su perfil de facebook escasez de condones en santiago de cuba provoca aumento de enfermedades de transmisión sexual los padecimientos más frecuentes en esa provincia oriental zona de sífilis el síndrome de secreción vaginal el síndrome de secreción uretral y el condiloma las cuales están afectando mayormente a la población joven representante de la onu se entrevista con el activista cubano ariel ruiz urquiola en huelga de hambre en ginebra una representante especializada sobre el derecho a la salud física y mental del alto comisionado de derechos humanos de las naciones unidas se entrevistó este pasado jueves con el activista cubano ariel ruiz urquiola quien realiza una huelga de hambre y sed frente a ese organismo desde el pasado 4 de abril el encuentro con la funcionaria duró una hora y se hizo en calidad de secreto profesional informa en un comunicado de prensa evelyn calderón amiga del manifestante retiran publicidad con logo de tex en miami la inmensa valla publicitaria colocada en las autopistas palmetto que anunciaban recargas telefónicas a cuba con el logo de texan fue retirada este pasado jueves tras la creciente polémica generada out front media la empresa de medios de comunicación con sede en doral encargada de la colocación del anuncio publicitario confirmó que la valla fue retirada aunque declinó que ofrecerán más información precisó además que de momento no hay nota de prensa alguna para argumentar la decisión protestas pacíficas en preuniversitario de la habana contra expulsión de director alumnos y trabajadores del preuniversitario eduardo garcía delgado en el municipio banero de bolleros protestaron pacíficamente este pasado jueves en contra de la expulsión de anday prieto gonzález director del centro según dijo un antiguo empleado que no quiso ser identificado en el matutino de esta mañana presentaron al nuevo director que nadie conoce y todos le dieron la espalda y se fueron de la plaza dejándolo con la palabra en la boca asegura el antiguo profesor de esa escuela cubana la fuente consultada aseguró también que los estudiantes de decimosegundo grado no quieren entrar a las aulas algunos profesores han pedido la baja y cuando la directora municipal de educación fue hablarles a los alumnos comenzaron a bucharla en señal de rechazo sacerdote cubano alberto reyes sin internet cuatro días yo sé que no es etexa porque texa no se manda etexa tiene sus amos pero como el servicio que no es gratuito lo ofrece texa pues a ella habrá que recurrir como que si fuera la responsable